Hola, muy buenas tardes, los saludos amigos Chuyín Esta tarde voy a hacer un video que me han estado pidiendo ya de hace tiempo que es acerca de la aloe vera o sábila Bueno, esta tarde lo que vamos a hacer es separar algunas plantas de estas Vamos a poner la planta, en este caso se llama la planta madre La vamos a poner en una maceta artesanal de barro Y las otras las vamos a comenzar a poner en unos botes de un galón Para que de esa manera ya estamos preparando para la venta en macetas chiquitas Bueno, vamos a comenzar con la, con la, pues se puede decir con el cambio Para comenzar a deshijarla Vamos a voltear esta maceta así, mire, la volteamos Ya que esta volteada, vamos a, déjeme tantito Entonces ya que esta aquí así, vamos a jalarla Mire, le jalamos Listo Y vamos a sacarle todos los hijitos Vamos a golpearle nada más, mire, se golpea así O se le mueve Para sacar todos los hijitos, mire, cuánto hijito tiene Ok Lo hacemos con cuidado Los ponemos en un lugar donde no les de El sol Vamos a voltear esta planta, mire cuántos hijos tiene Vamos a darle la vueltecita para deshijarla Vamos a quitar las hojas que no les sirven Y vamos a asarla así, como si me estuviera agarrando un pollo Y la vamos a colgar Ahí está, lista Ahorita traigo la maceta con la tierra con la que la vamos a poner allá adentro Vamos a continuar Ya le Voy a poner un poco de tierra Antes de acomodar la maceta aquí adentro Ahora vamos a agarrarla esta Mire Ya la pone así Y le va a comenzar a echar su tierra Ahora, ¿qué tipo de tierra se le tiene que poner aquí? Es una tierra Una tierra que esté arenosa Este Algo pesadita También, yo ya la preparé yo con tierra Como que es para tierra, para rosales Ya le puse arena Ya tiene humos de lombriz Tiene perlitas Tiene Fibra de coco Pismos Corteza de árbol O sea que ya está, ya está, ya está bien preparada Para que nuestra Nuestra sábila Se desarrolle bien bonita En este, en este macetero Artesanal Como ustedes están viendo Miren Hay que presionarle Hay que presionarla para que quede bien apretadita nuestra sábila Y vamos a hacer un poco más de tierra La plantación de la sábila No es una plantación que sea muy difícil de hacer Es bien fácil Únicamente hay que saberle tratar Que tierra usable Eh También Sabemos de que no se le Esta planta no lleva mucha agua Por lo menos esta planta Usted le puede dar riego De por lo menos De una A dos veces por semana Si acaso a veces una nada más Dependiendo del clima Dependiendo del clima Es como usted la va Le va a poner El agua Miren Esta ya está lista Ok Ahora vamos a Plantar Nuestros esquejes Chicos Déjenme hacer un lado Esta Muy bien Ahora vamos a plantar Nuestros esquejes nuevos Que son chiquitos Es bien fácil Miren Ya que Ya que le puso usted La tierra Ahí Únicamente lo que va a hacer Es Hacerle un hoyo Ponerla Apretarla Y listo Otro aquí Listo Y otro O sea que no es Nada de ciencia Sembrar La sábila Fíjese que la sábila Es una planta Que Que Usted le puede sacar Muy buen dinero ¿Por qué? Porque la planta esta Es bien Bien Generosa Miren Da muchos hijos En esta planta ¿Cuántos hijos me dio? Miren Todo esto lo tengo que poner Ahí Plantarlos en macetero De un galón Y lo vamos a poner En la sombra No hay que ponerlos En el sol Ni nada Porque si no Se van a marchitar Y se van a hacer feos Entonces lo ponemos En un lugar Con sombra Y Y ya Este Como al cabo De Será Unas Dos Tres Semanas Se están poniendo Ya bien bonitos Y comienzan a engordar O hacerse Ya listo Para la venta Muchas veces Así ya los venden Pero para que no Este Los venda Así feitos Los mejor Los deja que se pongan Más verdes Osos Un brillo más Bonito Y entonces va a tener Una planta Hermosa Y buena Para poder Poner a la venta Bueno Espero que les haya gustado Este video Compártanlo Déselos a sus Redes sociales A sus amigos Mándales el link Para que puedan disfrutar Y poder hacer La plantación O la reproducción Que es de la aloe vera Bueno Los saludos Amigos Chuyín Y recuerde Que le da consejos Para el mantenimiento De sus plantas De principio A fin Que le da consejos